para haber encontrado a estos cuatro niños con vida. Pues gracias, Adriana, muy amable por la invitación. Sí, el país lo recibe con alegría porque fue un esfuerzo grande del ejército nacional buscándolos. Y lo importante es que no se convierta en un florero de politiquería del presidente que está muy desprestigiado en este momento con los hallazgos que le hicieron por las denuncias que hace el senador Benedetti y ya está colocando eso como si fuera una obra de él y de su gobierno. Fue un trabajo completamente de los militares y una de las tantas misiones que cumple el ejército. Claro que sí. De hecho, el presidente Petro hacía unas semanas, había dicho que los habían encontrado, una equivocación tremenda que él hizo en las redes sociales y luego pues él eliminó ese tuit inmediatamente. Ahora, ¿esto realmente es un punto que se puede apuntar en los militares en Colombia? Los militares sí. Falta, Adriana, que nos aclaren las circunstancias en cómo se encontraron porque hasta el momento la información es muy fragmentaria, ¿no? Y hay unas fotos donde están los soldados dándoles alimentación a los niños, pero hay que escuchar la versión de los niños qué pasó durante esos 40 días porque la selva es muy fuerte, el clima, el medio ambiente y que hayan sobrevivido 40 días pues deja muchas suspicacias también si era que alguien los tenía escondidos y los liberaron a última hora y lo que se rumora en redes sociales ya que fue un acuerdo del presidente con la guerrilla para liberarlos y el mismo día que él firmaba el cese al fuego con el ELN. Entonces todo está por verse y es mejor mirar esto con pinzas quirúrgicas y no aligerarse de dar conceptos que no puedan ser muy claros. Claro que sí, son tremendas casualidades. Ahora, ¿qué queda para estos menores, coronel? ¿Van a estar con el padre? Porque la madre pues falleció en el accidente, ¿no? Pues seguramente sí, el padre, pero lo que hemos visto, Adriana, es que la persona como más cercana a ellos es la abuela porque el señor adujo que a él no tenía amenazado la guerrilla y que se había ido de la región e inclusive se dice que la mamá cuando salió con ellos, supuestamente, porque no se ha probado tampoco que ellos iban en el avión con la señora, que salió con ellos y que iba a reunirse con él, pero como la señora murió falta esperar que los niños cuenten la verdad y que el tiempo que siempre trae las verdades nos diga qué hay alrededor de todo este enigma tan complejo. Claro que sí, es un poco enigmático que en un avión que están, pues iban, no sé, siete personas, ¿no? Tres fallecen, cuatro quedan vivas y al poco tiempo los rescatan, ¿no? En medio de la selva, unos niños que escasamente pues podrían sobrevivir, ¿no? Sobre todo hay casi un bebé que cumplió un año hace pocas semanas. Entonces son situaciones muy complejas que, me imagino, se llevarán semanas de investigación. No, y Adriana, hasta años, porque es que cuando hay intereses políticos y de oportunismo y se manejan a los altos niveles de los estados, ocurren cosas que solo el tiempo saca la verdad. Por eso les decía que hay que darle tiempo al tiempo. Claro que sí. Bueno, esperemos qué pasa. El tiempo lo dirá, como lo has dicho hace unos segundos, y miremos a ver qué sucede con estas investigaciones. Lo importante de destacar es que los niños pues están con vida, que no importa que haya pasado, pero lo más importante es la vida de los menores, que son pues totalmente inocentes, quizás ellos ni siquiera saben, que están en el medio de todo un conflicto, ¿no? Gubernamental, con guerrillas, con muchas cosas. Sí, claro, pero que sobre todo que no los utilicen como una mercancía política. Correcto. Porque es que, Adriana, aquí en Colombia, con las revelaciones del señor Benedetti, la tensión es muy fuerte de todos los lados, y cada quien quiere utilizar lo que sea para sacar adelante su visión, que lo hagan más visible, que él es el bueno y los demás son los malos. Claro que sí. En las últimas semanas hemos estado oyendo noticias donde el presidente Petro ha dejado mucho de qué hablar y ha dicho que el presidente Petro ha dejado mucho de qué hablar y ha dicho